El piloto de un helicóptero privado murió este lunes al estrellarse en Nueva York cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en la azotea de un rascacielos de 54 plantas cerca de Times Square y de la Torre Trump. El aparato 1 Augusta A109E despegó del helipuerto situado en el río este a la altura de la calle 34 a las 13.32 hora local y se estrelló 11 minutos después. El siniestro se registró en el número 787 de la séptima avenida con la calle 51 y provocó un incendio en la azotea que fue sufocado por los bomberos. A pesar de las primeras especulaciones, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, descartó que se trate de un atentado terrorista. El alcalde también señaló que el área donde se estrelló el aparato es una zona de exclusión aérea por la presencia de la Torre Trump que pertenece a la compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, precisó que dicha zona se puede sobrevolar con el visto bueno de la seguridad del edificio y que todavía siguen investigando sobre si el piloto contaba o no con dicha luz verde. En la ciudad de Manhattan está prohibido desde 1977 la instalación de helipuertos en las azoteas de los edificios después de que el 16 de mayo de aquel año un aparato se estrellara en un edificio y causara la muerte de cinco personas.